Enamoré de ti Me acarició tu voz y creció la tempestad Y floreció el amor como tronco de jamil Enamoré de ti por tu inmensa claridad Que acarició mi piel y mis ganas de vivir Me iluminó tu sol, blanqueó tu oscuridad Y se llenó de amor y de flores mi jardín No tuve más oción que enamorarme No supe de qué forma defenderme Retuve la ilusión de aquella imagen Y supe que era tuyo para siempre Y el viento de la tarde me habló de ti Me habló de ti la noche y la luz del sol En el color del cielo te percibí Y en el ritmo alocado del corazón Me habló de ti la blanca flor de azahar El perfume del aire rosa y clave El verde de la hierba, el azul del mar Con soned de misterio y voz de mujer Me enamoré de ti por tu voz sabor a sal Por el color de cal de la calle en que te vi Me iluminó tu sol, blanqueó mi oscuridad Y se llenó de amor y de flores mi jardín No tuve más oción que enamorarme No supe de qué forma defenderme Retuve la ilusión de aquella imagen Y supe que era tuyo para siempre Y el viento de la tarde me habló de ti Me habló de ti la noche y la luz del sol En el color del cielo te percibí Y en el ritmo alocado del corazón Me habló de ti la blanca flor de azahar El perfume del aire rosa y jamí El verde de la hierba, el azul del mar Y el universo entero me habló de ti Y el viento de la tarde me habló de ti Me habló de ti la noche y la luz del sol En el color del cielo te percibí Y en el ritmo alocado del corazón Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos